Dana sama, asu ku naruto karai mono ga tabe tak naru wa yoné iyaa, so devonai keddo uuuh komo esto, esto de ver, es increible esto teca nan no hanasi činjo de jauban no ramen ya san ga reñualした no de ite mi tai tu yuanasis ooooooh haberlo dicho antes mientra stand losi no naime wak Miya koharu otogi jooshi ni kaiou 16 say Oye, oye, no te pedí que me contaras la historia de tu vida ¿No quiere pasar al final? ¿En serio? ¿Nazo no ramen y yo ronka, Haru? Eso es, no sé si no lo sabe Eso no va a durar ¿Qué significa? Tienes que pedirle, ya está decidido Pero, por lo tanto, voy a poner el menú en SNS ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Eh? ¿Yusaki-sensei? ¿Por qué el profesor está aquí? ¿Mi voz de mi? ¿No se va a valer a un profesor? No, no se preocupen, todo va a estar muy bien Sí, no es solo un profesor No, no es solo un profesor No, no es solo un profesor No, no es solo un profesor Miako-san, ¿no? ¡Uaaaaaah! ¡Chau-hito-hite, chau-youshuuu! ¡Jajajaja! Así soy yo Un hombre de sorpresas ¿Cochira va? ¿Canojo 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 va? También se han saludado Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto ¿ nosotros te disminamos la santa? ¿Ehe? Así que... ¿Están muy rascos? ¡Araigató! ¡Ya se la conociste,асибо y stimulamos! ¡El Genomatico這o no dijo! ¿¡Ah no!? Pues, listo, listo, listo. ¿Puedes costar enseguida? Pues, pues... ...y yo lo... Del gesture... ¡Que merece! Hahahaha, vas eres un payaso, ESTO ES EN SERIO! Rineuelo por el primer lugar, que ya ha sido una gran fecha... ¿Quién puede comer este tipo de riqueza? Si, si. ¿Por qué no? Entonces yo lo pido en las peritas sin cero, si no lo ha quedado, ¿para mejor que no lo puede ser? Entendido. Gracias, señorita. ¡Eso es su nombre! ¡Hey! ¡Gekiから del lado de tu! Oh... ¡Ese es el diálogo y no mames! ¡Ican, ican! ¡Nanca, sensei ni doyó se te... ¡Lámen ni shuchuu dekite inai! ¡Oh! ¿Chingos pasó? Es hermosa... ¡Ese es mi ídolo a la verga! Eh, está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Chiste horrible, perdón ¿Tanto pedo para esa mamada? Sí, pendejo, y cuando te mueras no te vas a ir al cielo porque no tienes alma y... Y... ¡Es estúpido! Oh... ¡Ah, no mames, sí es cierto! Y de repente pasa lo que tenía que pasar... Que bonita está y que preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca... Que mi opinión no le parezca... Vamos allá afuera y nos partimos la madre, ¿eh? ¡Ayága! 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 No Vaya, vaya ¿Va a ver delicioso o qué? ¡Ay, qué amor! ¡Qué historia! Estos dos nunca tendrán secretos Entre ellos, qué envidia Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? ¡Ah, ya cállese, viejo mamón! Al día siguiente ¿Eh? ¿Ikeo作ri? ¡Sí! ¡Nasa-kun作rer! Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? Esa detective Es la pregunta correcta ¿Por qué quiero diseñar a Ikeo Oye, qué idea tan, tan estúpida yo apoyo la moción con toda violencia ay señoros es bien gracioso pero porque está bien pende Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Ojalá que el brusito por fin tenga un poquito de delicioso, ¿no? Que Diosito le mande delicioso. Sí, confirmamos delicioso, es lo mejor. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. ¿Eh? ¿Has flipado, eh? ¡Hijole! Yo creo que no se va a poder. Pero yo estoy en el centro de la mano, así que cuando llegas a casa... ¿Eh? ¿Estás en el centro de la mano? Ah... Bueno, Tomás, tú estás pendejo, ¿qué hijo? ¿Esto es el centro de la mano? Sí, sí, obvio. 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 Buenísimo. Pero como adulto responsable debo decirte cállate, niña. Eso no es correcto. ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Ya es tarde para lamentaciones. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No lo hagas, eso no lo hagas. Bueno, no lo hagas. No lo hagas. ¡Ah! ¡Oh, es una niña! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No es una niña! ¡No lo hagas! Es un santo Ya, basta, basta Subtitulado por Jnkoil